Y tenemos de todo un poco, orégano, perejil, lechuga, nabo, papas. Todo muy orgánico nos han dicho. Sí, a Dios gracias. ¿Cómo viene la venta en esta mañana de sábado? Y todos los sábados bien, se vende muy bien. Ojalá que continúe el espacio físico nada más, porque era lo que necesitábamos, un espacio donde vender. ¿Y hasta cuándo más o menos ustedes tienen la capacidad de poder ofrecer estos productos a la gente? Mientras dure la temporada de verano, y si alguna vez nos ayuda más el municipio, por ahí nos llegue más tiempo, porque las chapas son caras. ¿Qué está faltando hoy? Sabemos que es mucho. Las chapas termopaneles son excelentes y hace falta. Yo tengo chapa común, tengo nylon también, pero igual se cosecha, se hace, se sobrevive. El agua, el agua. El agua está faltando. El agua, si puede llegar con la correa de agua hasta allá, sería ideal. Están a pocos metros, ¿no? Sabemos. O sea, mil metros quizás, pero nos están pidiendo 40 mil pesos un pozo de agua. Es preferible pagarle 30 quizás al municipio y que llegue con el agua, porque somos varios vecinos que cosechan ese lugar. Este sábado hemos traído, como todos los sábados, pan fresco, pan integral, pan semillado. Los congelados, los que hacemos siempre, milanesas de soja, milanesa de soja Soy Semina, que es una creación nuestra, que es una milanesa de soja rebozada con salvado de trigo y mix de semillas, croquetas de zanahoria, tres pastas, hummus, paté de lenteja, paté de soja, hamburguesas de lenteja, prepisas integrales, hay variedad. Y para el té hemos traído unos budines de zanahoria con pasas de uva al coñac, nueces, y un budín de naranja y limón con semillas de amapola. ¿Y cómo vienen las ventas en este rubro, esta posibilidad de ofrecer alimentos sanos, sin conservantes, y en especial para un público que busca estos alimentos naturales? Cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez tenemos más clientes, más gente que nos visita en el Face. Y bueno, la idea es compartir esto, de que hay algo fresco a una alternativa sin carne, sin derivados animales. La mayoría de nuestros alimentos son veganos. Tenemos algunos alimentos como las hamburguesas de lenteje, las milanesas de soja, que tienen un contenido de almidón de maíz, pero por lo demás, sin huevos y sin ningún derivado animal. Bueno, y contanos dónde los pueden ubicar más allá de estar los sábados aquí. Hacemos delivery, lunes, miércoles y viernes, y nos contactan en nuestros teléfonos, 15 40 28 25, y los sábados estamos acá, desde las 10 y media de la mañana hasta las 14 30.